Cuatro hermosas chicas y queñas están aquí en las imágenes de este calendario de TAC Modelo, repito, cuya producción general es de Larry Uribe Uribe la tenemos aquí en los estudios, ustedes van en estos momentos a disfrutar de la belleza y queña todas a natural producción general, reitero, Larry Uribe, modelos vamos a presentar primero a Alexandra García Altamirano adelante con ella, que está aquí en los estudios de ICATV hace en estos instantes unos pasos por la pasarela de aquí del canal ella es Alexandra García Altamirano Andrea Navarrete Chávez también está presente en este hermoso calendario que estamos apreciando de primer nivel no tiene nada que envidiar a los mejores calendarios de la capital de la república ella es Andrea Navarrete Chávez invitamos ahora a una conocida nuestra Noelia Reyes Bustamante siempre bella Noelia también aquí presentando, desfilando y mostrando la belleza y queña no más recuerdo Noelia de Guadalupe la belleza de Guadalupe presente Shirley Calderón Ponce Shirley también presente aquí con nosotros son las cuatro chicas que han hecho este hermoso calendario cuya producción general es de Larry Uribe de TAC Modelos están las cuatro chicas deslizando a todos nuestros televidentes un poco oxigenando la semana las cuatro bellas están aquí presentes a ver si le pueden pasar el micrófono vamos primero vamos a conversar pequeño nada más para saber un poco más de ellas con cada uno cada una de las chicas presentes Shirley Calderón hola Shirley ¿cómo estás? ¿estás con un calendario a la mano? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas noches ¿cómo así te animaste, Shirley a participar en este hermoso calendario? bueno, en realidad la intención de ese calendario es difundir a toda la ciudad las bellezas las bellezas que existen en realidad aquí aquí en Ica, ¿no? pero es Iqueña, ¿no? claro, claro que sí orgullosamente Iqueña estamos también aquí con Noelia Reyes a ver Noelia ¿cómo estás Noelia? hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas noches bueno, Noelia es un poco la más experimentada del grupo ¿cómo estás Noelia? ¿qué tal? no digo vieja la más experimentada nada más de decir así es está joven todavía Noelia sí, toda Noelia ¿cómo así se formó este grupo? ¿cómo nació la idea de hacer este calendario? bueno, la idea nació de nuestro jefe gerente de la empresa Alario Uribe de querer plasmar aquí en este calendario nuestras las cuatro chicas cuatro chicas cuatro guapas chicas de la agencia para promocionar lo que es este el turismo en Ica porque ya que aquí las fotos han sido grabadas en la hacienda de la Caravedo entonces por aquí también podemos ver este el lagar podemos ver este los racimos de huevo al fondo bueno, cada una de ellas está justamente con su fotografía ¿cuál es la tuya? a ver Noelia a ver fotos espectaculares ahí está en todo se presentó la belleza de Noelia bueno también estamos aquí con Andrea Navarrete Chávez hola Andrea buenas Nachos ¿qué tal? te felicito tu foto está pero espectacular muchas gracias Noelia perdón Andrea Iqueña también sí, también soy Iqueña tengo 18 años ¿de qué lugar eres? ¿de qué parte de Ica? de Santa María Santa María ah, mi barrio el barrio también de de Salis sí aprovecho el momento para poder invitarlos que mañana tenemos un desfile en la discoteca Arenas a partir de la medianoche obviamente vamos a estar nosotras cuatro y más modelos de la agencia de modelos TAP ¿cómo tiene que hacer la gente para poder obtener este calendario? es totalmente gratuito vamos a dejar algunos calendarios aquí en el canal y algunos los pueden encontrar en la misma empresa de modelos TAP bueno, ahí es a ver un poquito sube tu fotografía un poquito ahí está miren ustedes si no es una chiquiqueña bellísima ella es Andrea Navarrete Chávez bueno, estamos también con otra bella Alexandra García Altamirano ¿cómo está? ¿qué tal? muy buenas noches gracias por la invitación felices de estar nosotras cuatro aquí con todos ustedes bueno, tu foto también está muy bien tu foto excelente la misma pregunta porque la gente quiere saber un poco más de ustedes dicen ellas la gente que he podido conversar dicen ¿son chicasiqueñas? yo le digo sí, soniqueñas pues ¿qué nos dices Alexandra? así es las cuatro chicas de la agencia bueno, del calendario somos chicas netamente iqueñas en las que hemos querido resaltar la belleza de la mujeriqueña ¿no? como ya dijo Noelia también la locación las fotos las hicimos en la hacienda de la Caravedo para poder impulsar también un poquito más el turismo en Ica ese local es maravilloso el portón ¿no? sí bastante lindo ahí estuvo Johnny Schuller ¿cómo? estuvo Johnny Schuller no se la perdió Johnny se la perdió lamentablemente bueno, aquí están las cuatro chicas iqueñas Alexandra García Altamirano Andrea Navarrete Chávez Noelia Reyes Bustamante y Shirley Calderón Ponce cuatroiqueñas luciendo su belleza en este calendario de TAC modelos o modelos TAC que se está entregando gratuitamente en Discoteca Arenas ¿no es así? sí, también agradecer a los oficiadores al señor Manuel Mejía con la Discoteca Arenas que nos ha apoyado y a la empresa Pax Solution de Claro igual reiterarles la invitación ya tienen una cita el día de mañana sábado a partir de la medianoche vamos a estar con el desfile de toda la agencia de modelos TAC en Casa de Arenas ¿van a desfilar en ropa de baño? así es sí, también igualitas que las fotos que tenemos acá voy con la rueda a ver el desfile de todas maneras muy bien los esperamos a todos entonces a todos estaremos presentes en la Discoteca Arenas este sábado ¿no? este sábado el día de mañana mañana bien, gracias y felicitarles acá a ustedes las felicitamos en verdad por su brillante participación en este calendario de TAC modelos creo que un reconocimiento también aparte de estas cuatro bellezas a Larry Uribe el productor general aplauso para Larry para las cuatro chicas yo también quiero pedir un aplauso para mi sobrina siempre a la reina la vendimia Sally Risco aquí también detrás de cámaras trabajando ella bien, gracias a todos ustedes muchas gracias y terminamos hoy día con cuatro bellezas nos vamos nos retiramos gracias hasta la próxima hasta la próxima gracias gracias gracias